De pronto canto, será porque te amo Y siento el viento que pasa por tus manos Todo es distinto cuando te estoy mirando No me comprendo, será porque te amo Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero Es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos Que nos importa, será porque te amo Vuela, que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela, que vuela y veré Al mundo loco de atar Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuelo, que vuelo por ti Que no es difícil volar Vuelo, que vuela y veré Al mundo loco de atar Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Duermo y no duermo Penso y no estoy pensando Tan solo canto Será porque te amo Si estalla el mundo Nosotros nos marchamos Que estalla el mundo Será porque te amo Si estoy contigo Será porque te amo Si tengo miedo Será porque te amo Si soy tu amigo Será porque te amo Porque te amo Será porque te amo Vuela, que vuela y veré Al mundo loco de atar Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuelo, que vuela y veré Será porque te amo Vuela, que vuela y veré Al mundo enloquecido Si canto, canto por ti Por un amor que surge Que nace y crece Será porque te amo Vuelo, que vuela y veré 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 Ya sé que soy quien llena tu vida Ya sé que soy tu rosa, tu espina Ya sé que soy el espejo donde tú te miras Ya sé que soy la razón de tus seres Ya sé que soy quien motiva tus miedos Ya sé que soy quien roba tus sueños Grandes y pequeños Piensas que soy inalcanzable Sé que lloras por mí cuando no te ve nadie Pierdes el tiempo, lo que haga falta Válga lo que valga Yo sé todo de ti ¿Qué sabes tú de mí? Amo tus ojos porque saben hablar Tu madurez es el niño que hay en ti Amo las ganas que tienes de amar Tu timidez te acerca más a mí Amo tu cuerpo, tus manos, tu voz Tus risas y lágrimas Todo de ti Todo de ti Amo todo de ti Ya sé que soy para ti Ya sé que soy para ti lo mejor Siempre me miras con ojos de amor No ves mis defectos Nadie es perfecto y mucho menos yo Ya sé que soy algo especial para ti Te has parado a pensar que eres tú para mí Si me necesitas para vivir yo mucho más a ti Yo sé todo de ti Yo sé todo de ti ¿Qué sabes tú de mí? Amo tus ojos porque saben hablar Tu madurez es el niño que hay en ti Amo las ganas que tienes de amar Tu timidez te acerca más a mí Amo tu cuerpo, tus manos, tu voz Tus risas y lágrimas Todo de ti Todo de ti Amo todo de ti Amo tu cuerpo porque saben hablar Tu timidez es el niño que hay en ti Amo las ganas que tienes de amar Tu timidez te acerca más a mí Amo tu cuerpo, tus manos, tu voz Tus risas y lágrimas Todo de ti Todo de ti Amo todo de ti Amo tu cuerpo porque sabe soñar Tu madurez es el niño que hay en ti Amo las ganas que tienes de amar Amo las ganas que tienes de amar Tu timidez te acerca más a mí Amo tu cuerpo, tus manos, tu voz Tus risas y lágrimas Todo de ti Todo de ti Amo todo de ti Amo todo de ti Amo tus ojos porque saben hablar Tu madurez es el niño que hay en ti Tu madurez es el niño que hay en ti Amo las ganas que tienes de amar Tu timidez te acerca más a mí Amo tus ojos, tus manos, tu voz Tus risas y lágrimas Todo de ti Todo de ti Amo todo de ti Palabras Necesito Para Llegar a ti Y así Hacerte ver Mi amor Mi sentimiento Palabras Necesito Para Llegar a ti Porque Esa es mi forma De ser Es tan difícil Porque yo solo soy un cantor Puedo hablarte con una canción Mis palabras Mis palabras surgen así Nena Espero que comprendas ahora Mi forma de decirte Si te quiero Palabras 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 Necesito Para Llegar a ti Y así Hacerte ver Mi amor Mi sentimiento Y esta es Y esta es solo una simple canción Que compose fuerte con amor Mis palabras surgen así Libres Espero que comprendas ahora Mi forma de decir Te quiero Te quiero Me sentimiento Hablarte así Me está difícil Palabras Palabras Mi amor Mi amor Mi sentimiento Necesito Para Llegar a ti Porque Esa es mi forma De ser Es tan difícil Mi amor Mi amor Unes con el prado Y de pronto Amanece Mi corazón Ya no sé Dónde está Tal vez Olando Iría Porque hice el amor Junto a ti Y no he pedido Nada de ti Porque vivo El calor De tu piel Y me enamoro De ti Aunque no hayan estrechas Yo quisiera decirte Que dedico a ti Mi pensamiento Toda mi poesía Que venga de adentro Del alma Mía Yo quisiera decirte Que dedico a ti Todo mi silencio La melancolía De la soledad De todos mis días Esta noche A mirar Hacia el cielo Estoy viendo Una estrella Que cae En lo oscuro Alumbrando Mi sueño Porque hice el amor Junto a ti Y no he pedido Nada de ti Porque vivo El calor De tu piel Y me enamoro De ti Aunque no hayan estrechas Yo quisiera Decirte Que dedico a ti Mi pensamiento Toda mi poesía Que venga de adentro Del alma Mía Yo quisiera Decirte Que dedico a ti Todo mi silencio La melancolía De la soledad De todos mis días Yo quisiera decirte Que dedico a ti Yo quisiera Yo quisiera decirte Que dedico a ti Mi pensamiento Toda mi poesía Que venga de adentro Del alma Mía Un gato blanco De buen humor Un humo sobre el televisor Humo en el aire Olor a incienso Sus ojos dulces Y un rosado intenso Trae fiel Contra la soltería Y las recetas De la alegría El destino De la alegría Y las estrellas Te dice solo Solo cosas Bellas Mamma 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 María Mamma 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 María Mamma 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 O se enamora o la transforma en rana Me muero de la curiosidad Dime un poquito de la verdad Quiero saber si con este amor Seré feliz o tal vez será peor Mamá, 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 María, mamá Lo tengo echado, pero quisiera Comprar el celo, dárselo a ella Y el sortilegio de la fortuna Para comprarnos la cara de la luna Mamá, 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 María, mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, María, mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, María, mamá, mamá, mamá Mamá, 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 María, mamá, mamá ¡Mamá, María, mamá! ¡Mamá, María! ¡Mamá!